Bueno gente, saludos y bienvenidos al episodio número 29 de Auténtico Boxing Y hoy tenemos muchas noticias, pero antes de comenzar me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras páginas de las redes sociales En AA Wireless, que aquí nos dedicamos a lo que son los teléfonos, tecnología, internet para el hogar y también para negocio Así que nos pueden seguir ahí como AA Wireless y mi agencia de viajes Traveller o la pueden buscar para tips, consejos y ofertas de viajes Bueno, vamos a comenzar rapidito porque hay muchas noticias del boxeo y vamos a empezar con los resultados de esta semana Que el resultado más importante lo fue la victoria del peso pesado Carlos Takam sobre Jerry Forrest Y Takam se vuelve a posicionar entre los primeros nombres en la categoría de los pesados, en una categoría que ya está muy cargada Hacia años no veíamos esto que hubieran tantos contendientes buenos Y pues nada, es bueno para el boxeo que la categoría máxima esté teniendo este resurgir con tantos nombres grandes Y hablando también de los pesados, una noticia bien interesante de una pelea que a mí en lo personal Me llama mucho la atención entre dos boxeadores de raíces mexicanas Como lo son Chris Arriola y Andy Ruiz Ambos con un estilo que van para el frente, les gusta pelear Andy Ruiz es un poco más contragolpeador que Arriola Pero una pelea que va a ser muy interesante, se está trabajando en ella al momento Así que yo personalmente espero que se dé Porque es una pelea entre dos muy buenos boxeadores Y nada, vamos a ver qué sucede También tenemos que el joven prospecto y una de las caras más famosas del boxeo actualmente Ryan García Está teniendo unas discusiones por las redes sociales Con el excampeón de la UFC recientemente retirado Henry Cejudo Se está hablando de que les gustaría hacer dos combates Uno en artes marciales y uno en boxeo Yo no sé cómo este experimento resulte A mí en lo personal este tipo de experimentos no me gustan Yo sé que quizás llama mucho la atención, atrae mucho público A mí en lo personal me gustan los boxeadores peleando contra boxeadores Y los de artes marciales mixtas peleando contra otros competidores de artes marciales mixtas Pero sí se daba a ser interesante Y obviamente yo creo que si se diera el escenario como ellos lo quieren Se daría exactamente como todos esperamos Ryan García dominando en el área del boxeo Y Henry Cejudo dominando en la MMA Pues porque son todos deportes Que aunque son de combate Y en las artes marciales mixtas se envuelve el boxeo Y muchos tienen que tener la capacidad de boxear La realidad es que son dos deportes completamente diferentes La distancia no es la misma La velocidad no es la misma La técnica no es la misma Incluso la manera de caminar el terreno no es la misma Así que vamos a ver cómo va todos estos experimentos que tienen Yo espero en lo personal que se quede cada cual en su línea Pero vamos a ver todo es posible cuando hay grandes intereses Tenemos también que Chakur Stevenson Campeón de la 126 va a subir a la 130 Y el vaquero Navarrete campeón en la 122 va a subir a la 126 Y el vaquero ya dijo que está interesado en ese título vacante Que tenía Chakur Stevenson Y yo encuentro que esto es una movida más bien promocional Ambos llevaban tiempo diciendo que querían subir Y ambos están bajo la bandera de Bob Arum De top rank Así que yo creo que es una movida promocional Bob Arum lleva muchos años en el negocio Conoce cómo esto se mueve Y que los dos subieran simultáneamente Me está un poco extraño Yo creo que esto más bien fue una medida mediática de parte de ambos Así que vamos a ver cómo resulta Y ya Miguel Berchel le dio la bienvenida a través de Twitter A Chakur Stevenson a la 130 Y Chakur Stevenson le respondió diciendo Nos vemos pronto Así que va a ser muy interesante si este combate se da Entre Chakur Stevenson que tiene un estilo bastante bonito Mucho boxeo, pasa golpes, camina bien el ring Versus el alacrán Berchel Que aunque sabe boxear es un guerrero del ring Les gustan esas peleas fogosas, esas guerras, esas batallas Con ese estilo mexicano que tiene Así que sería muy interesante si este combate se da en el futuro Tenemos también que el ex campeón Isaac Dogboe Vuelve contra Chris Avalos el 21 de julio Dogboe fue el que enfrentó a Vaquero Navarrete Antes de que este diera ese gran paso a la fama que tiene ahora Lo venció en dos ocasiones Cuando en la primera pelea Dogboe era infinitamente favorito Realmente no recuerdo cuánto estaban las apuestas Pero el favorito era Dogboe Y lo sorprendió el vaquero Y Dogboe dijo no, que me sorprendió Hicieron la revancha y le volvió a ganar Así que nada, es interesante Porque Isaac Dogboe sigue siendo un boxeador joven Y con mucho talento Tenemos también que So Rumbisai Enfrentará a Ruben Roen en agosto 1 Estos son dos ex campeones En el caso de Rumbisai Famoso pues por esta victoria que tuvo sobre el chocolatito Y las peleas controversial contra el Gallo Estrada Y Ruben Roen le ganó a Su Chi Minh En un momento cuando Su Chi Minh estaba comenzando en el boxeo Él era una de las estrellas principales de top rank Cuando Bob Aron estaba tratando de abrirse paso en China Así que vamos a ver qué sucede Muchas cosas interesantes pasando Y tenemos que también Bob Aron dijo que Originalmente la pelea tan esperada En especial por mí y por todos los fanáticos del boxeo Entre Teofimo López Y Basil Lomachenko Iba a ser para el 19 de septiembre Sin embargo Bob Aron señala que la quiere hacer pay per view Por lo tanto La movió para el día 3 de octubre Así que Están pasando muchas cosas interesantes Muchos combates por ahí vienen Muchos boxeadores ya se están Como quien dice Volviendo a los gimnasios Por ejemplo vimos un video de Yerbonta Davis Que ya volvió a entrenar Y hablando de boxeadores que vuelven al gimnasio Vemos que a los 46 años Juanma Márquez está en muy buena condición física No se ha pronunciado si planea regresar Yo entiendo que no Yo espero que no Como fanático de él que soy Yo creo que tiene un gran legado Y no hay que arriesgarse a estas alturas Pero Veremos qué sucede Y como siempre digo Muchas gracias por estar aquí con nosotros En Auténtico Estudios Y no hay que arriesgarse a estas alturas